Para lograr tus sueños, basta creer en ti mismo. Hola buenas tardes, mi nombre es Nery Marines, fui señorita patria 2003. Quiero compartirles con ustedes que ha sido una experiencia muy maravillosa e inolvidable. Es una experiencia muy bonita, aprendes muchas cosas y sobre todo ganas muchas amistades. Quiero compartirles que en el 2003 en el certamen se valoraron tres cosas, en ese año, lo que fue votación, segundo, cómo te desarrollabas en el discurso que dabas y tercero, la parte económica, parte de lo que juntabas en boletines, en cooperaciones, lo que juntabas se iba a alguna institución que representabas, en mi caso yo representé la Escuela Secundaria Federal Huitláhuac. Fue una experiencia muy bonita, la porra fue maravillosa, que tuve muchos, muchos niños conmigo, que me apoyaron, conocí muchísima gente que hasta la fecha la sigo frecuentando. Es una experiencia maravillosa porque conoces gente y te conoces a ti misma y sabes de qué eres capaz de hacerlo. Invito a todas las chicas a que lo intenten y que vivan esta maravilla de ser señorita patria de Huantacaré. Hoy, 11 años después, me estoy realizando, estoy terminando ya como médica cirujana y partera y esperemos continuar logrando muchas metas más. Nunca hay imposibles para nadie. Me despido, le mando un saludo muy cordial a nuestra señorita patria, Jessy Corona, 2013, que está también por entregar y que le vaya muy bien en su próxima meta. Saludos a todos.